Música 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 Que onda banda de Youtube Bienvenidos a un nuevo video En el cual les vamos a mostrar El reemplazo de los bujes de loquilla De este Honda Accord Miren Música Miren nomas Vamos a enseñarles el proceso De como lo vamos a Desarmar y que es lo necesario para reemplazarlos Si o no Adan Amigos del Garage suscríbanse Y acuérdense que hacemos videos Este como para Tutoriales o ayudas para que vean Como hemos mencionado En los diferentes videos Para que si ustedes no lo reparan Sepan que los están reparando Y como les hacen el trabajo Nos apoyarían muchísimo Para que creciera nuestra comunidad Compartiendo y tenemos más Más vistas Ya hemos levantado Lo que viene siendo el Pues el carro Esta es la parte afectada Se le llama el buje flotante Vamos a tener que cambiar Vamos a quitar el tornillo Que lo sujeta Es ese Se quita También el pasador Que es este Se quita El tornillo de la barra estabilizadora Que viene siendo Que viene siendo este Y el pasador de la horquilla Que es este Se quita Se quita la rótula Y se quita la terminal Y ya quitamos la La horquilla Para cambiar el buje Ahorita les voy a quitarla No les voy a enseñar el proceso Porque Solamente es quitar los tornillos Pero si les voy a enseñar Como prensamos Y desprensamos el buje ¿Sale? Ya hemos quitado Parte de la suspensión Lo que viene siendo Lo que les dije El brazo Que está aquí La La rótula Y vamos a A quitar también La barra estabilizadora Que viene siendo esta Que se acopla aquí A ver si en el armado Les muestro un poquito más Lo que vamos a Cómo vamos a armar Y aquí solamente Quitamos el El otro tornillo Ya ven que Hay veces que está Medio difícil el acceso Pero ahí le vamos dando forma A las cosas Para que Vayan viendo ustedes Cómo Cómo lo hacemos Voy a ver si lo puedo Dejar un poquito más fijo El teléfono Para que ustedes puedan Me apreciar Hoy mi compañero Erino me Ayudó a grabar Entonces voy a estar Haciéndole a una sola mano Medida 17 milímetros Ya salió Y ya nomás por último Vamos a desmontar Lo que viene Para que me ayude a grabar Porque este estaba bien Súper metapretado Ya lo aflojé Ya nomás le voy a dar Con la matraca Para quitarlo Y para que vengan Quitar todo lo que les dije Sale completamente La horquilla A veces trabajamos con las herramientas manuales A veces con las herramientas eléctricas Ya vieron Con cualquiera que tengan a la mano Se puede hacer sin problema Nada más que Las manuales Obviamente más pesadito Pero miren 19 milímetros Y Nada más Le traqueamos un poquito Para acá Le maniobramos un poquito Para que salga Hay veces que va a estar Un poquito amaturado Entonces vamos a tener que hacerle Palanca Víjense traigo una Miren ahora si es esta Le vamos a hacer un poquito Palanca Un poquito para un lado Un poquito para otro Y poco a poco Tiene que ir liberando la parte Que si está un poquito Media Atorada Pero ahí viene Cuidado porque se nos viene devolada Ahí está listo Y este es el buque roto Mira ahora si se puede apreciar Completamente Por eso se hemos recorrido A la rueda Vamos a prensarla Pues ya estamos aquí En la prensa Ya le acomodé Un balero De rueda Que hemos cambiado Con ese mismo voy a hacer Que Que haga La presión Para Para Botarlo Aquí tengo esas dos placas Que me sirven de apoyo Y solamente Le daremos a la prensa Ya vieron que si Si bota Miren Acerca Aquí lleva unas flechitas Que yo marqué Lleva una posición Para que quede en la misma posición Si se alcanza A observar Ahí las flechitas Y la marca Entonces En esa misma posición El nuevo Lo voy a Lo voy a montar Entonces Sigo prensando Para que vean Que lo voy a botar Con la pura prensa Bien apoyado Como les comento Y ahí bajo Listo Ya quedó listo Para meter ahorita El nuevo Ya lo tengo aquí En la prensa Acomodado Si se fijan Aquí Le voy a hacer presión Y voy a ir bajando Está sujetado De los dos puntos Bueno amigos Para sacar el siguiente buje Le acomode De forma Que si La prensa Le pueda dar Miren Va saliendo Ahí va bajando Poco a poquito Hasta que Botemos el buje Ahorita les explico Bien como Lo vamos Y lo único Que tuve que hacerle Es Le tuve que Le rebaje Al buje Le rebaje Para Miren Con la pulidora Le rebaje Para poderle Meter el Otro buje Que es completo El otro Más fácil Lo vamos a poder Meter Con una Con una tuerca Así Listo Ahora si Miren Para que lo vean Ahora si Bien Solamente Le tuve que Hacer una Pequeña rebaja No le afecta Absolutamente Nada Porque si no No hay forma De sacarla Si Este si no Lleva posición Va como Como sea Y obviamente Ya lo voy a poner Aquí Lo voy a prensar Ahorita les muestro Como Ya lo estoy Ingresando Como estoy Grabando solo El video Pues obviamente No hay quien me ayude Y más o menos Se lo estoy mostrando Para que lo vean Como lo acomode Y Ahí llegó A tope Y se ve Esto voy a quitar Todo Para que vean Miren Si se fijan Ya lo metí Sin problema Y este si quedó Completamente redondo Y quedó al ras Ahorita vamos a instalar También este buje Bueno amigos Ya por último Para terminar Este trabajo De esta horquilla Se acuerdan Que les habíamos marcado Aquí está la flecha Trae dos flechitas Vamos a ponerla En la posición En la que más o menos Marcamos Y tiene una posición Por eso son las marcas Por eso marcamos En diferente posición Ya después de que marcamos Obviamente ya no más Pensamos Con otro Pues un cuerpo Que le dé a la medida Y obviamente ya no más Empujamos para Para abajo Para que vayas entrando Y vaya entrando bien Un poquito de habilidad Ahí para que Para que entre A gusto Creo que se fue Un poquito de lado ¿No? Si entonces Hay que tenerla Bien centrado Porque la verdad Eso Hace que entre mal El buje Y nos complique La La entrada Vamos a tratar De centrarlo Como les digo Es un poquito complicado Aquí esto así Pero Nada que no podemos solucionar Que despegue poquito Esto ahora sí Ya se centró ¿Verdad? Se volvió en checar Vamos a conseguir Uno más grueso De la medida Para que embone bien Siento que más bien Vamos a usar Este que está acá Siento que es más A la medida Para que se entreque menos Y a lo mejor Lo vamos a poner De la manera Al revés Acabamos ahí Ya obviamente Ubicamos La La El centro El centro De cada flecha Para que nos quede Exacto Lo voy a ir Para abajo Vamos a cobrarle poquito Que quede aquí Así Así Y ahorita se va a enderezar Entonces ahí Vamos a tratar de enderezarlo Ahora sí Ahí prensale Así que como está muy de declive Se me lo muevo un poquito Vamos a tratar de centrar Lo más que se pueda ¿Vale? Ahí va enderezando Enderezó Y listo amigos Si quieren igual La aflojamos Y ya nomás Para que quede bien centrada Pues ahora sí Centramos a gusto Y listo amigos Haremos de la misma manera El otro lado Pero eso ya no se los enseñaré Ya les enseñaré Cómo voy a instalar ¿Vale? Amigos Ya les mostré Ahora sí Va la montada Vamos a A meterlo primero ahí Voy a ver si Si puedo Librar esto Si no voy a tener que Hacer una maniobra ahí Medio ajustada Pero parece que no Parece que no está tan complicado Solamente Solamente colocamos El buje Unos martillazos Y ya casi centramos Igual Utilizamos una Un desarmador Un desarmador Acuérdense que aquí Llevo un Un tornillo Medio de 17 Voy a ver si lo puedo Con la barra Con lo que lo quité Levantarlo un poquito más Bueno Miren Ahora el tornillo Miren Ahí está Quedó listo Nomás unos pequeños golpes No mucho Ahí No se lastima La rosca Igual de esta manera También igual Ingresamos De este lado Yo les aconsejo Que mejor metan Las roscas así Porque a veces Las engrasa uno Y con el puro polvo Con el polvo El zarro El lodo Que se genera Luego se vuelven a Se llenan mucho más De De tierra De grasa Y no se los aconsejo Mejor así Nomás que vaya Limpiecito De tierra Vamos a tener que levantarla Un poquito más Porque A veces esta Si se fijan Ocupa Que entre así Como muy Muy pareja Muy Muy este Vertical Entonces Nomás es cuestión De hacerle poquito Palanca Y créanme Que los tornillos Entran súper fácil Voy a un troro así Y ya lo atornillaste Con la mano Fijan Ya nomás Dijimos que era 19 Vamos a ver Que es 19 19 milímetros 19 Con la matraca Les dije Que este trabajo Lo íbamos a realizar De manera manual Se fijan Ya entró el tornillo Suavecito Miren Suavecito Mucho cuidado Porque puede entrar Chueco Y se barre Y les provoca Un dolor de cabeza Un tornillo barrido Sale Ya lo llegué Un poquito Ya nomás llegó El otro Pero se acuerdan Que el otro Es 17 Ya nomás Aprieto Este Y armo La terminal La terminal De la barra Estabilizadora La terminal De la dirección Y el del Amortiguador Y listo Ya metimos Este Para meter Lo que sigue Es meter La rótula Le hacemos Poquita presión Con mucho cuidado Con una barra No se nos vaya a botar Y nos pueda machucar Ahí ingreso Correctamente Vamos a ponerle Su tuerca Medida 17 milímetros Acuérdense Que aquí Ya nomás Acomodamos Lo que viene siendo También El El tornillo Que era Este pasado Este Pues sale a presión Lo metemos A presión Siempre Con mucho cuidado Porque la rosca Se lastima Ahorita En esta ocasión Yo la metí Con mucho cuidado Y se fijan Miren Solita Entró la rosca Cableamos También Pues más bien Cablear No perdón Enroscar Esta Que viene siendo La tuerca A veces Es bueno Armar Las herramientas Eléctricas Pero Muchas de las Ocasiones No Porque No sabe Uno En qué Que tanto Las aprieta Todo Realmente Tiene que Llevar Torque Pero Pero aquí Ya Con la Con el Trabajo A veces No No lo Hacemos Más o menos Que esté Algo Algo Apretadillo Para que quede Ya apretamos Este Vamos a apretar También La de La hojilla Trae una chaveta Vamos a buscarle El orificio Metemos la chaveta Tomás la torcemos Y ahí queda lista De igual manera Ya por último Metemos esto Que es igual Media 17 7 milímetros Igual Con una matraca De media Una buena apretada Pues ya quedaría listo Solamente vamos a poner La 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 rueda Vamos a apretar Estos Y el tornillo De la barra Establezadora Y queda listo Sale Esto es lo que se le hizo En la suspensión De otro lado Pues también se los cambiaré Solamente les enseñaré Que ya está cambiado Los bujes Para que vean Que si los cambiamos Sale Del otro lado Igual Ya vieron Cambie este buje Y cambié el otro Están los dos Ahí se ven nuevecitos Sale Vamos a poner la rueda Y le vamos a hacer una vuelta Para que vean Que ya no suena Amigos Este fue la reparación De la suspensión De este Acor Este Espero que les haya gustado Y lo tomen como referencia Si se fijan Ya no se va a mover la rueda Ya no se va a mover la rueda Ya de movimiento Si se fijan Ya está bien macizo Atrás tampoco Otra reparación aquí en Garage Acuérdense de suscribirse Darle like Y ahí está la comunidad Que crezca Gracias Oh Oh There's hot There's hot That's hot Shut the fuck up you cunt ¡Gracias!